Adultos mayores sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal, no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí escuchándome y así mismo agradecer a cada uno de ustedes por escucharme y apoyar a este su canal. Adultos mayores y más, comencemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que para el año entrante que será en 2024, muy posiblemente la pensión bienestar para las adultas mayores y ya se les entregará el pago de forma mensual y que el pago sería de 3 mil pesos mensuales. Estas son excelentes noticias porque imagínense amiga o amigo que me estás escuchando, recibir su pensión mensualmente de 3 mil pesos o ya sea de 6 mil pesos, esto sería de mucha ayuda para la gran mayoría de ustedes, pero también como les acabo de mencionar el pago también podría ser de 6 mil pesos mensuales. Recuerden que en este su canal compartimos el video donde nuestro señor presidente habla sobre los pagos mensuales. Amigos, como ya muchos sabemos bien lo dijo nuestro presidente, el presupuesto está más que completo, está muy contento con el presupuesto que ya está más que aprobado y que lo mejor de todo esto es que el presupuesto está bastante completo, como él lo dijo, sin moches, como él siempre dice las cosas. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que está bastante contentísimo, muy contento, por fin se aprobó el presupuesto para el próximo año. Recuerden que esta es una gran noticia ya que el presupuesto es para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 y más, ya que son las personas que más necesitan de un apoyo. Y para las personas con discapacidad también, por supuesto que también para ustedes, recuerden que este apoyo que les brinda el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es para ayudar a cada uno de ustedes y para que puedan sustentar sus gastos en su casita. Ya que también este presupuesto le permitirá a nuestro presidente concluir otras obras que nuestro presidente inició durante su administración y asimismo dijo que antes de que finalizara su mandato, que será el 2024 del mes de octubre, esto él pretende ya dejar todo muy bien y asimismo a cada uno de los adultos mayores que su pago sea mensual de 3 mil o de 6 mil pesos mensuales. Esto ya dependerá de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto, mis queridos amigos, déjame tu comentario. Tú apoyas a Halo con esta propuesta que nuestro presidente está planteando. Déjame tu comentario, por favor, apoyando a nuestro presidente y asimismo compartiendo el video. No olviden regalarme un like, ya que es totalmente gratuito y asimismo ustedes me ayudan a seguir laborando cada día y asimismo agradecer a cada uno de ustedes por llegar hasta el final de este video. No olvides suscribirte y compartir este video. Nos vemos hasta un próximo video. Les mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo y hasta pronto.